Mi nombre es Gabriela Susana Morales de la Cruz y soy del Doctorado de Estudios Críticos de Género. Mi investigación se basa en estudios del uso del tiempo. Y podría decir que eso es, ¿para qué se estudia el tiempo? Bueno, porque si nosotros vemos el tiempo de las mujeres está regido en función de un sistema económico, y un sistema económico que está centrado en conductas patriarcales. Y sobre eso va este estudio. Ahora más que nunca se ha hecho visible la distribución desigual del tiempo entre mujeres y hombres y la importancia de redistribuirlo en formas equitativas. Muchas nos estaremos preguntando e identificando sobre esta lámina. Llevamos al niño a la guardería, otros a la escuela, corremos al trabajo, salimos nuevamente corriendo al supermercado, ir por los hijos y regresar al hogar, producir alimentos, limpiar la casa, entre muchas otras tareas que se realizan en el espacio doméstico. Actividades que el patriarcado nos impone y la sociedad avala. Entonces, ¿cuándo paramos? En México, estas encuestas tenemos de usos del tiempo. Grupos feministas han impulsado la iniciativa del derecho al cuidado y el tiempo propio. En el ámbito laboral se sigue favoreciendo el tiempo de trabajo. Como si el tiempo dedicado al cuidado y a mantener la vida no fuera importante. Las encuestas no muestran cómo concilian las familias el tiempo y las tareas y la distribución de sus tiempos a lo largo del día. ¿Cómo lo hacen las mujeres artesanas? Si el taller del trabajo muchas veces está dentro de la casa y tienen que realizar más de una actividad al mismo tiempo. Crean mientras cuidan. Aunado a ello, artesanas urbanas emprendedoras aprenden otras habilidades, exigencias del mercado competitivo, pero no tienen derechos laborales, aguinales, y mucho menos tendrán una pensión. En esta forma de trabajo se da paso a la idea de que el tiempo por sí solo proporcionará una vida mejor. Pretendo explicar el uso del tiempo de las artesanas emprendedoras en el trabajo doméstico y de cuidados y extradoméstico y su relación con la pobreza de tiempo, entendida como la escasez del tiempo libre y de ocio para cualquier otra actividad, como el reencuentro con uno misma como parte de la identidad. Buscando investigaciones sobre estudios del uso del tiempo, encontré que España tiene una larga trayectoria en el tema, mientras que en América Latina, México es pionero en estas encuestas que cuantifican el tiempo de los integrantes de la familia. Investigaciones académicas lo hacen desde otros ámbitos. Analicé las obras partiendo de dos preguntas. ¿Qué se ha estudiado y cómo se ha estudiado? Encontré mayoritariamente investigaciones enfocadas al tiempo de reproducción de la vida, mujeres urbanas y en hogares heterosexuales. La pobreza de tiempo es un tema ausente. Las herramientas usadas son encuestas del INEGI y encuestas propias. Los pilares teóricos se ancran a la economía feminista, que tiene como idea principal poner al centro el análisis de la reproducción de la vida y los cuidados, de construir que el trabajo de mercado y la producción de mercancías determina nuestra vida. No. Es por el tiempo de las mujeres dedicado a la subsistencia de la familia y sobrevivencia que el sistema económico se mantiene. La construcción del tiempo es la columna vertebral. ¿Qué mirada y qué sujetos determinan cómo usar el tiempo en las mujeres y los hombres? La idea que el tiempo dedicado a la atención y al cuidado de la familia es por amor nos coloca en la dinámica de reproducción de mandatos de género que dejan de lado el tiempo dedicado al amor de nosotras mismas, para reconocimiento de otras, para construir su ciudadanía, para construir en lo común y en formas de vida que sean visibles y que no obedezcan a las dinámicas económicas esclavizantes. Construyo de la mano de artesanas urbanas en cooperativas y en otros lugares de trabajo independientes. Las formas de distribución del tiempo están requeridas por múltiples factores, la edad, la maternidad, la edad de los hijos, tipos de familia y otras variables. La cooperativa de mujeres alfareras de Tláhuac como primer grupo se dedica a la transformación del barro en técnicas y procesos ancestrales. Nacen y viven con el objetivo de incorporar a las mujeres en la comunidad en la exploración de la creatividad. El segundo son artesanas que trabajan en forma independiente, todas empoderadas, todas emprendedoras y en el ánimo de mantener viva la cultura. ¿Por dónde camino para entender los usos del tiempo de las mujeres artesanas? ¿Contaré sus tiempos? Sí, pero también escucharé sus historias. ¿Qué las lleva a distribuir de una u otra forma las actividades creativas de reproducción de la vida y de cuidados? ¿Hay renuncias del tiempo libre y de ocio? ¿Por qué? La metodología está organizada en dos encuestas de usos del tiempo para contarlo, dos entrevistas para escucharlas y entender a qué obedece la concepción y distribución de los usos del tiempo, así como los mandatos de género que se reproducen. Cierro con una fotografía que desde su mirada explora el tema. Enseguida comparto hallazgos de una primera aplicación de las encuestas a artesanas como ejercicio exploratorio que antecede la puesta en marcha de una herramienta con las colaboradoras de la presente investigación. Los resultados nos acercan a posibles comportamientos comunes entre los dos grupos. El tiempo de trabajo en el ámbito público, franjas grises, en general es mayor que el dedicado al interior de los hogares, espacio privado. Sin embargo, muchas actividades de mercado están realizadas en los hogares, permitiendo el cuidado de la familia y la elaboración de artesanías, pero poniendo en crisis los tiempos propios y los cuerpos de las mujeres. El nombre de las artesanas está seguido del tipo de familia y la flecha roja muestra el tiempo de ocio, que en todo caso es casi nulo. La presencia de hijos en edades escolares demanda renuncias de tiempos de sueños, franja negra y aumento del tiempo comprometido en el hogar. Considero importante redistribuir el tiempo dando prioridad a la reproducción de la vida y cuidados, descolocar el trabajo de mercado como centro de todo que hacer y de ser de las mujeres y hombres. Buscar formas de convivencia que democraticen el tiempo es mi apuesta feminista. Doy las gracias con el poema de Eduardo Galeano, Tiempo que dice, de tiempo somos, somos sus pies y su boca, los pies del tiempo caminan en nuestros pies, a la corta o a la larga, ya sabemos, los vientos del tiempo borran las huellas, travesías de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Gracias.